Gracias. Bueno, hola a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Me presento, ya me han presentado. Soy Javier Casares. Me podéis encontrar en javiercasares.com. Tengo una, bueno, empecé con WordPress en la 1.5 en el año 2005. Más o menos en febrero salió la versión y en marzo, abril, empecé a utilizarla. Y como decía Pablo, tengo una herramienta que se llama WordPress Danger, que básicamente lo que hace es análisis de seguridad. Y a raíz de ahí, y de ahí salió un poco la charla, aparte de la herramienta, he empezado a hacer otras cosas en paralelo y uno de esos pequeños proyectitos en paralelo tiene que ver con la relación de WordPress y PHP. PHP, obviamente entiendo que todos sabéis lo que es, porque básicamente WordPress sin PHP no funciona. Es el lenguaje de programación que hay de todo. Detrás de todo, detrás de todo, y como detalle importante, la última actualización de PHP es del día 29 de marzo, hace dos o tres semanas, ¿vale? Y actualmente solo hay tres ramas, bueno, hay estas cuatro ramas activas a nivel de seguridad, desde el punto de vista de seguridad, pero solo dos de ellas se deberían de utilizar, que es la versión de PHP 7.1 y 7.2. Es decir, todo lo que no sea 7.1 y 7.2, en teoría no se debería de utilizar, porque no está, o sea, está en mantenimiento de seguridad, pero no está en mantenimiento de funcionalidad nueva, ¿vale? Teniendo en cuenta, si veis el calendario abajo, a finales de este año, el soporte de la versión 7.1 se acaba. Por lo tanto, si tenéis la oportunidad de escalar las versiones nuevas, os recomiendo enormemente que empecéis a utilizar la 7.2. WordPress es PHP. No es ninguna otra cosa. Olvidaos del resto. WordPress es PHP. Y por eso, hay que tener muy presente qué versión utilizáis de PHP. Entonces, todavía hay mucha gente que utiliza versiones anteriores a la 7.0, ¿vale? Todos los que tengáis versiones anteriores a la 7.0, 5.4, 5.3, 5.2, 5.6, sobre todo, 5.6, intentad empezar a actualizaros la versión del servidor. Si lo gestionáis vosotros, obviamente, pues ir actualizando, ¿vale? Hay que ir haciendo mantenimiento del servidor. Lo mismo que hacéis mantenimiento de Windows Update, pues los servidores de Internet también tienen su sistema de actualización, ¿vale? Y si tenéis contratado el servicio con cualquier hosting, tipo cualquiera de los que hay aquí fuera, SiteGround y compañía, ellos normalmente ya se encargan de ir manteniendo una versión mínima. Si no recuerdo mal, estoy pensando ahora que hace poco que SiteGround dijo que iba a actualizar no a la 7.2 por un tema de incompatibilidades, que ahora os enseñaré, sino que iba a hacer un primer paso a la 7.1 y que seguramente antes de final de año hará la actualización a la 7.2, ¿vale? Pero sobre todo, los que tengáis versiones menores de la 7, por temas de seguridad, sobre todo, mínimo la 7.0, muy mínimo, ¿eh? Dentro de WordPress, hace cosa de un año, empezaron a aparecer dos proyectos en paralelo. El primero es Ser Happy. Si seguramente os habéis dado cuenta, en los que utilicéis Mac seguramente con más frecuencia que los que utilicéis Windows o Linux, que cuando entráis dentro del panel de control, del panel de administración, abajo os aparece un mensaje diciendo que os actualicéis el navegador, ¿vale? Ese proyecto de simplemente que tenéis el navegador vuestro poco actualizado y, por lo tanto, poco compatible, se llama Ser Browser. Y entonces, por el mismo sistema y el mismo concepto, se inventó el concepto este del Ser Happy. Ser Happy básicamente es un proyecto dentro de WordPress que lo que va a incitarte es actualizar PHP. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente hay una cantidad enorme de plugins y de plantillas que no son compatibles, ¿vale? O con versiones muy antiguas o con versiones muy nuevas, ¿vale? El problema sobre todo está en que hay plugins que no son compatibles con las versiones 7.algo, ¿vale? Que es completamente surrealista. Entonces, un poco por los dos lados, es decir, si hay un plugin que vosotros tenéis versión 7.algo, los plugins que no sean compatibles con las versiones 5.algo, pues obviamente hay que actualizar esos plugins o dejar de utilizarlos y los plugins que no sean compatibles con versiones nuevas significa que el desarrollador no está haciendo bien su trabajo. Por lo tanto, ¿vale? Vamos a tener que hacer una serie de cosas. ¿Vale? Entonces, principalmente la primera cosa que vamos a ver dentro de poco, ¿vale? Estaban, se lleva discutiendo desde hace un par de meses si iba a salir directamente la versión 5 o si iba a aparecer antes cuando los que estabais justo en la charla de antes que se hablaba del tema de cuándo va a salir la versión 5 y tal. Tened presente que hace poco salió la 4.9.5, ¿sí? Pues están previstas que haya 4.9.6 y 4.9.7, ¿vale? Entonces, seguramente es muy probable que en una de esas dos versiones aparezca esto, ¿vale? Esto básicamente es un mensaje que dentro del panel de administración la idea, esto era la primera versión de la idea del concepto, era esto, ¿vale? Era un mensaje que dice, oye, ¿cómo se actualiza PHP? Porque obviamente al entrar al panel el sistema detecta qué versión tienes de PHP y depende de la versión te irá informando de que tienes que ir actualizando cosas, ¿vale? O sea, hay que mantener actualizado PHP y poco a poco iréis viendo el porqué. Esto fue la primera versión. Esto es una siguiente versión, obviamente, si la comparáis de esto a esto, es mucho más agresiva y está habiendo un poco de discusión a ver hacia dónde vamos, ¿vale? Hasta qué punto va a ser más o menos agresivo el mensaje de hay que actualizar, ¿vale? Esto nos lleva a la versión que parece que es la que se va a quedar y es la que ya está más o menos programada. Los que utilicéis versiones de test, las betas, las alfas y el trunk del SVN, encontraréis que esto ya está metido dentro del sistema. Es decir, no está comiteado para la siguiente versión, pero está hecho, ¿vale? Ahora lo que se está discutiendo es qué frases se ponen, ¿vale? Porque el tema de si es muy fácil, si es muy difícil, si la frase quiere decir una cosa u otra, pero al final el mensaje es muy claro. Es, hay que actualizar PHP. Quedaos con eso. O sea, lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis a casa el lunes, cuando volváis un poco al día a día, es mirad qué versión tenéis de PHP y si no tenéis una versión 7 algo, por favor, pedid que os la actualicen. Para eso, se ha creado esta API, ¿vale? Y os he puesto este ejemplo, que es bastante extremista, pero básicamente para que os fijéis un poco en cuáles son los 3, 4 elementos que se quieren informar en ese pequeño mensaje o en cualquier sistema, ¿vale? Esto es también bastante útil para cualquier plugin que quiera ir verificando si es compatible con sí mismo o no. Entonces, básicamente, cuando hacéis una llamada y le pasáis el número de versión del PHP que se está utilizando, ¿vale? Devuelve la versión recomendada. Cuando empecé a ver sobre este proyecto hace 2 meses, 3 meses, la versión recomendada era la 5.6. Hace un mes y medio la versión recomendada era la 7.0. Y hace un mes o 3, 4 semanas, ha sido directamente la 7.2. Es decir, WordPress solo recomienda la última versión de PHP. Tenedlo presente, ¿vale? Sobre todo los que desarrolléis y demás por el tema de compatibilidad de funciones. Luego veremos cosas. ¿Vale? Entonces, aparte vienen 3 elementos más. Si os fijáis es si está soportado, si es seguro y si está aceptado, ¿vale? O es aceptable su uso dentro del sistema, ¿vale? Entonces, básicamente, si está soportado es porque el propio PHP se mantiene o no, ¿vale? Pues en este caso la versión 5.1 de PHP ya no tiene soporte. Si es seguro, ¿vale? Sobre todo por el tema de que tiene actualizaciones de seguridad, ¿vale? Vuelvo a lo de antes. Solo se está manteniendo de la versión 5.6 para arriba. Toda versión anterior es insegura y es bastante hackeable. Y si está aceptable, si es aceptable usarla o no con WordPress, ¿vale? Esta API es pública, la podéis usar, le podéis añadir a la URL el numerito que queráis y vais probando y os irá dando el JSON este con las respuestas. ¿Dónde hay más información sobre este proyecto? En principio hay estos dos tickets en el track de WordPress, ¿vale? El primero es el original, digamos, es el ticket que abrió toda la mandanga que está, que si os fijáis es el ticket casi 3.000 y vamos por el 42.000. O sea que esto ya viene de lejos, no es una cosa tal. Pero, bueno, básicamente el tema era que dentro de la web de WordPress.org no hay información. Está la sección de requisitos mínimos y demás. Pero no había una sección específica sobre el tema de PHP, ¿vale? Entonces, básicamente lo que se lleva arrastrando desde hace muchos años es cómo implicar todo el tema de PHP dentro de las webs oficiales, dentro de toda la documentación oficial. Y este último ticket, el 41.191, es el ticket que habla de cómo se va a mostrar por pantalla, ¿vale? Que es el Browse Happy. Y como detalle, el líder y el que está tirando del carro de este proyecto es Yoast, ¿vale? El plugin del SEO, pues para que veáis un poco que al final la gente de la comunidad y la gente que necesita que las cosas estén actualizadas son también los que tiran del carro. Y luego hay otro elemento bastante guay que es cada semana hay una reunión dentro del canal de CorePHP que está en wordpress.slack.com, ¿vale? Tenéis este canal y cada semana hay una reunión semanal en la que se va hablando de este tema. Normalmente, antes de la reunión se manda un mail o se publica un post informando de qué se va a hablar en esa reunión. Se hace la reunión, tenéis ahí todos los en el Slack, en el chat. Y luego se hace un resumen y se publica también. Entonces, si queréis también dentro del blog de la parte del Core, tenéis resúmenes de estas charlas. Esto es un tema, ¿vale? Y va muy relacionado con lo que hace más o menos un año, si no recuerdo mal, el verano pasado, se añadió que es que dentro de las cabeceras de los plugins del readme.txt hay una línea que pone require.php y el número de versión mínima que requiere ese plugin. Entonces, esto se empezó por aquí y básicamente ahora cuando entráis dentro del panel o cuando estéis dentro del buscador interno de vuestro WordPress, cuando vayáis a buscar un plugin que no sea compatible con vuestra versión de PHP, os saldrán informaciones, ¿vale? Tirando también de la pieza que os comentaba antes, ¿vale? Entonces, de esa forma, cuando estéis dentro de cada instalación de WordPress, os informará de qué plugins son compatibles o no, de qué plugins van a dar problemas y cuáles no. Entonces, esto es bastante interesante porque ahora vemos un plugin que nos cuadra más o menos con lo que hacemos, que puede ser que lleve tres años ahí en el repositorio, que no significa que no funcione, pero puede ser que no esté bien adaptado a las funciones nuevas, ¿vale? Entonces, sobre todo, tener esto presente. Y por otro lado, y esto es una diapo que añadí esta semana, porque era una cosa bastante curiosa, que es que ha habido gente a raíz de todo esto que os estaba explicando, que lo que plantea es dentro de los plugins o dentro incluso del sistema, dentro del propio WordPress, montar un sistema que no permita instalar plugins o plantillas que no sean compatibles directamente con la instalación de WordPress que tenéis, ¿vale? Esto es lo que yo llamo el modo agresivo, ¿vale? Porque obviamente lo que está haciendo el sistema este es impedir que tú puedas utilizar algo, ¿vale? Entonces, bueno, es muy relativo porque siempre queda la posibilidad de que te bajas el plugin, lo actualizas o directamente informas tú de las incompatibilidades que hay y con suerte el desarrollador las cambiará y las hará públicas a todo el mundo. Si no, cogéis esa versión vuestra, os la hacéis vuestra, que por eso es GPL, y tirad millas, ¿vale? Cambiamos de tercio. Esto, digamos, hace más referencia al tema del propio PHP, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora es cómo afecta el propio PHP dentro del ecosistema de plugins de tal y ha aparecido una herramienta o un sistema que es este, el ProjectAid, que es el proyecto de las mareas, que es sobre todo lo que hace es marear, que es el que yo estoy empezando a utilizar dentro de WordPress Danger, ¿vale? En los que, si dentro de WordPress Danger verificáis vuestro sitio, ¿vale? Os mostrará la información del ProjectAid dentro de los resultados de cada plugin y tal y básicamente lo que hace es un análisis, ¿vale? Entonces, el objetivo final o el resumen y para que sea fácil de entender todo el proyecto, ¿vale? Porque el proyecto es complicado, está Google metido detrás, o sea, hay bastante gente gorda detrás metido del proyecto, es darle unas estrellitas a los plugins y a las plantillas, pero darle unas estrellitas desde el punto de vista de calidad del desarrollo, ¿vale? O sea, normalmente estamos ahora acostumbrados a, entramos, vamos allí a los plugins, vemos si tiene muchas estrellitas y los que tienen cinco estrellitas son buenos y los que tienen menos de tres son malos, porque a la gente no le gusta, porque seguramente no funcionan. Claro, eso es muy subjetivo, porque al final dependes mucho de la opinión de la gente. O sea, que un plugin te guste o no, bueno, pues me gusta o no, ¿vale? Este objetivo no es una primera fase, este objetivo es para hacerlo completamente automático. Es decir, ahora todavía no está, ¿vale? Se hace de forma síncrona, se va pasando, digamos, un cron cada X tiempo, pero el objetivo final es que cuando se suba una actualización nueva de un plugin o de una plantilla al repositorio, por narices pasa este sistema antes. Entonces, depende de qué tipo de errores te dé, no te va a dejar subir esa versión del plugin, ¿vale? Si no corriges determinados temas. Vale, entonces, esto ya es la parte técnica de cómo funciona este proyecto. Básicamente, empezó lo que os digo, este proyecto es muy, muy nuevo y se está dedicando bastante tiempo. Algunos de los que estéis aquí, que os dediquéis a desarrollar, conoceréis PHP-CS, el WPCS, el PHP Compatibility, ¿vale? El WPCS, son sistemas que básicamente lo que hacen, en general, tiran del código sniffer, ¿vale? Que lo que hacen es analizan el código fuente del plugin o de la plantilla o del propio WordPress en realidad y te dan sugerencias de cosas que pueden ir pasando, ¿vale? Ese es un poco el resumen. Si queréis ver un poco dos ejemplos, ¿vale? Bastante conocidos los ejemplos, ¿vale? Uno es la información, esto te devuelve un JSON y son los resultados, digamos, del proyecto. El primero es del plugin del Hello Dolly y el segundo sería del theme del 2016, ¿vale? Yo aquí, en este proyecto, estoy, al principio, sobre todo, estaba dedicando más tiempo porque como empecé a usarlo y creo que soy la única persona fuera del equipo principal que lo tiene en producción, y entonces estoy haciendo, cuando me encuentro cosas que yo necesito como usuario, como cliente de la API, ¿vale? De que me faltan datos o tal, las voy pidiendo y la verdad es que hay cosas, por ejemplo, la diferencia entre el plugin y el theme, que lo veis ahí que es una carpeta, eso no estaba al principio y era un caos porque hay plugins y themes que se llaman igual. Entonces, tirabas contra algo y realmente no sabías que te estaba devolviendo si era el plugin o el theme. Entonces, una tontería así, pues bueno, pues está. ¿Vale? Básicamente, esto es un poco los esquemas para que veáis un poco cómo la gente piensa y cómo van publicando, y esto está en el ticket del track, están ahí estos diseños. ¿Vale? Es un poco la idea de cómo se podría enseñar el tema de la compatibilidad. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenéis el mensaje de la versión mínima de PHP, ¿vale? Que puede venir o de lo que el tío haya puesto, el programador haya puesto en el README o directamente lo que el sistema ahora te vaya a devolver, ¿vale? Es decir, el sistema ahora va a saber, sin que tú le digas qué versión es la mínima, te va a decir qué rangos de versiones están soportadas, ¿vale? En general, solo revisa de la 5.2 a la 7.2, que son muchas versiones, ¿vale? Ahí veis un poco, esto es una opción, ¿vale? Que es tener todo el listado que os dirá, pues la 7.2, la 7.1, en todas es correcto. Y en la 5.2, ¡ay, mira! En tal sitio te encuentras un error, no sé qué, ¿vale? Esto es una prueba de concepto, ¿eh? Y esto es otra opción que es que no te muestre, si os fijáis, aquí te muestra toda la lista de versiones. Aquí lo que haría es que te diría, digamos, ha pasado por todas estas versiones y en estas versiones que tiene errores o tiene mensajes tal, te diría exactamente qué mensajes son los que hay. ¿Vale? Entonces, el problema de todo esto es que, claro, el PHP code sniffer es genérico. O sea, en realidad lo que revisa son las versiones de PHP. O sea, no revisa nada específico de WordPress. Entonces, otra de las cosas que se está trabajando, como la infraestructura, digamos, ya está montada, o sea, el software, la API ya funciona, pero ahora lo que se está haciendo es dar un paso más y utilizando un sistema del PHP compatibility, ¿vale? De estas reglas que ya existían, en base a eso, juntamente con el creador de todo esto, ¿vale? Se están creando unas primeras reglas específicas para WordPress. Es decir, una cosa es que revisemos cosas genéricas de PHP, pero vamos a empezar a analizar detalles propios de WordPress. Es decir, pues no sé, las reglas de que si el abre llave tiene que estar en una línea separada, no sé, esos típicos detalles, ¿vale? Pues esos detalles se van a empezar a revisar. ¿Para qué? Para que todos los que desarrollamos plugins y plantillas lo hagamos más o menos de la misma forma, ¿vale? Entonces, que el GPL se lleve al extremo. Es decir, que todos los desarrolladores seamos capaces más o menos de entender el código de cualquier plugin o plantilla que se desarrolle para WordPress. ¿Vale? Un ejemplo, ¿vale? Es Nilo con el plugin Machete. Estábamos en el... Bueno, empecé yo a comentar, a dar la turra con este tema del Tite y de historias en el Slack. Y entonces, claro, alguien dijo, hostia, ¿esto que dice Javi tiene buena pinta? Voy a probarlo. Y entonces, Nilo, con el plugin este machete, lo que hizo fue ejecutarlo, ¿vale? Obviamente, no ejecutó todo el sistema de Tite, sino que, hablando del PHP-CS, pues dijo, mira, voy a coger el sistema del estándar del WordPress, el que ya hay por ahí, voy a ejecutarlo, que me lo haga, y la primera versión le dio 6.300 errores y 726 warnings en su propio plugin. Al cabo de 15 días, como veis, después de 4.500 cambios y no sé qué, pasó a 159 errores y 29 warnings. Él dice que, obviamente, él ha aprendido muchísimo al ver esto, porque obviamente ha aprendido cosas de código y de funciones antiguas. Normalmente, cuando te pones a programar, te aprendes un código de cuando empezaste. Pues yo empecé a programar en PHP en 2001. O sea, imaginaos la versión de PHP que tengo yo en mi cabeza. Entonces, claro, a mí, yo cada vez que necesito funciones nuevas, entro en la web de PHP para ver si más o menos es compatible con todo lo que necesito. Aparte de ese sistema, que es ejecutándolo por consola, hay clientes de desarrollo que te permiten verlo visual. Aquí lo que te muestra es un mensajito, pues, oye, te has dejado la validación de no sé qué. Básicamente, si queréis ejecutarlo, está aquí, ¿vale? Esto es público. Luego, cuando tengáis la presentación, pues, compáis y pegáis. Básicamente, es como se instala el CodeSniper con el sistema estándar de WordPress. Y, básicamente, esto es lo que te devuelve por pantalla. Obviamente, esto es feo de narices. Pero, bueno, más o menos te empieza a dar una ligera idea de por dónde van los tiros. ¿Vale? Aquí tenéis, si queréis utilizar el CodeSniper con algunos IDEs, pues, PHP Store, Visual Studio, Eclipse, tal, ¿vale? Pues, aquí tenéis añadidos. Hace foto. Pero, vaya, que ya está la presentación disponible. Creo, incluso, que ya está puesta en, o debería de salir programada en mi blog hoy. ¿Vale? Y, luego, un detalle interesante es que hay mucha gente del equipo de Tide que va a estar en la Work and Europe. Entonces, si queréis, si alguien de aquí va a la Work and Europe, podéis contactar con Milano o con Jeffrey, que van a estar allí. Incluso, para el Contributor Day, se han planteado tener una mesa de trabajo solo de esto. Y, seguramente, se unirá la gente del ser happy, porque, al final, no deja de ser primor man una cosa de la otra. Y esto es lo que he estado haciendo yo estos días atrás, que es lo que me llevó a hacer la presentación. Que, básicamente, si entráis en php.wordpressdanger.com, tenéis, por ahora, todavía falta. O sea, está un poco en beta y, a veces, peta. Y, básicamente, os he puesto un ejemplo bastante sencillo, que es el plugin de Yoast, que es el que, en principio, más detecta WordPress Danger que todo el mundo usa. Básicamente, aquí te viene a decir qué versión está analizado, qué versión del Yoast en este caso, de qué versión a qué versión es compatible. En este caso, es de la 5.4, la 7.2, los datos del plugin. Y, debajo, os mostrará una lista con toda la información de qué cosas no son compatibles. Entonces, por ejemplo, en este caso, te dice que la versión 5.3, la función HTTP, Build Query, no sé qué, necesita un parámetro que, obviamente, está en el código fuente del Yoast, pero, si tú tienes el servidor con la versión 5.3, te peta. Porque esa función, como está programada, solo funciona de la 5.4 en adelante. Este, dentro de lo que cabe, hay plugins que no tienen ningún error. Ya lo adelanto. Este es de los pocos, de los que más se usa, es de los que menos errores tiene, o al menos que tiene menos las versiones más anteriores. Pero hay plugins que tiran mucho, o sea, hay plugins, Jetpack, por ejemplo, el análisis que hay, no es la última versión, no es compatible con las versiones 7. O sea, que es como todo lo contrario, para que os hagáis un poco de idea de por dónde van las cosas. Ahí arriba tenéis, ¿dónde está la presentación? Os la podéis bajar ya. Aquí tenéis cuatro blogs, los sitios donde está toda la información, más o menos, que os puede ser interesante relacionada con estos dos proyectos, que es el blog del Core, el de plugins, el del Tide, que tiene un blog específico, y el de hosting, en general, que es el que tira más con Core de todos los temas de PHP. Y ya está. Preguntas. Sé que es un tema complejo, porque al final, aunque te vengan a hablar de, a dar una chapa de PHP, de que no tenéis el servidor actualizado y tal, pero bueno, algo haremos. Nadie se anima, preguntas. ¿Todos claros? Perfecto. A ver, por aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, quería hacerte una pregunta. Mira, la compatibilidad con la versión 7.0, en muchos hostings, sabes que no existe. Sí. Vale. ¿WordPress ha hecho algún tipo de plan para poder hablar con las grandes empresas sobre este sistema? En principio, los grandes tipos SiteGround y, bueno, todos los que están aquí fuera, más otra gente, precisamente, el último que os he puesto del tema del hosting, dentro de los canales de Slack, hay un canal que es también de hosting. Y normalmente están las empresas de hosting ahí. Y cada semana también hay una reunión semanal en la que se van explicando cosas de, ¿vale? Se van poniendo de acuerdo. Un ejemplo claro es con la versión 4.9.3, cuando, que no se permitía hacer la actualización a la 4.9.4, ¿vale? Pues, se habló con todos los grandes hostings para que se hiciera automáticamente ese upgrade. ¿Vale? Entonces, en principio, esa comunicación existe. El único tema es que, claro, obviamente hay hostings que no son los grandes, ¿vale? Y uno se tiene que dedicar a lo suyo. Yo, por ejemplo, utilizo bastante Ubuntu, en general, y Ubuntu, por ejemplo, lleva la 7.0. O le puedes meter fácilmente la 7.0. Pero subirle la 7.1 o la 7.2, ya tienes que empezar a hacer cosas que se van del repositorio oficial. Entonces, claro, ¿sabes qué hago? Bueno, pues, bueno, tienes la opción de jugar con él la forma de subirlo o mantenerlo en la 7.0. Y dices, bueno, como mínimo tengo una 7.0 que es relativamente segura, pero a finales de este año ya está. ¿Vale? Pero, bueno, dentro de nada, en teoría dentro de, bueno, en teoría la semana que viene sale la nueva versión de Ubuntu. O sea, que supongo que, espero que como mínimo lleve la 7.1. No lo he mirado. Algo habrá que hacer. Mira, felicidades por la charla. Como siempre a tu nivel. ¿Cuál es la idea de Elti de que al final sea un sistema que autoevalúe los plugins de cara al usuario? O sea, que no sea, o que no sea compatible con las opiniones de los usuarios. A ver, hay dos partes, digamos. Está la parte que hace más referencia al desarrollador. Es decir, cuando tú subas el plugin al repositorio y demás, te dará el informe. O lo tienes disponible, porque está la API y tal. ¿Vale? Entonces, básicamente es, tendrás un informe que te dice, oye, tendrías que mejorar estos cambios, ¿vale? O estas funciones o tal, porque estás utilizando cosas que a lo mejor no son compatibles con las versiones de PHP que tú quieres. Que quieres darle soporte, ¿vale? Y luego, por otro lado, ¿vale? Es el, yo creo que el objetivo final no es una cosa que a corto plazo haya diseños ni nada, porque está todavía muy en plan APIs y demás. Pero la idea es que, lo mismo, cada vez que se muestre el bloque de un plugin, tendremos las estrellitas en amarillo de los usuarios, pero habrá unas estrellitas en gris que serán las que el sistema te diga de cómo, cuál es la fiabilidad con respecto a tu versión de, o sea, en realidad esas estrellitas dependerán mucho de qué versión de WordPress tengas. Es decir, dependerá de cada usuario. Entonces, en el repositorio oficial seguramente habrá algunas cuando navegues por wordpress.org, pero luego cuando estés dentro de la instalación, tirando de las otras APIs y demás, al final, ya digo, son dos proyectos que se unen bastante. Entonces, te devolverá más o menos información de hasta qué punto los errores que te da son graves, son leves, son warnings, ¿vale? Entonces, ya está. Y antes dijiste que la 7.2 tenía un problema sobre la 7, que lo ibas a contar, que no has contado. No, al revés. O sea, todo lo que hay menor de la 7, el problema que tiene es que hay unas librerías de temas de seguridad que no están, que sí que están en las 7, pero no están en las 5 algo, ¿vale? Entonces, sobre todo por eso es importante ya empezar a utilizar la 7. Y sí que, también desde el punto de vista de seguridad, la 7.1 y la 7.2 tienen unas pequeñas librerías que no tienen la 7.0, que son las que, digamos, te dirías que, bueno, aparte por un tema de velocidad. O sea, de la 5.6 a la 7 funciona cerca de un 25-30% más rápido. Y de la 7.0 a la 7.2 creo más o menos entre un 5 o 10, depende mucho del proyecto, ¿vale? Pero ahí ya es, claro, la 7 ya va reduciéndose, pero bueno. ¿Algo más? No sé si hay más tiempo. No, ya no hay más tiempo. ¿No? Pues ya está. Gracias. Gracias.